Mucho No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No da la base, piche! ¡No da la base! ¡Tírale! ¡No bate ya! ¡Shut! ¡Mirad! Así mismo, ¡eh! ¡Vamos! ¡Trochecí! ¡Trochecí mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que es suyo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No a nadie! ¡Pues un re�oso! ¡Uy la hybrida! ¡Suscríbete! ¡No a nadie! ¡Abajo! ¡Uh! ¡Uh! ¡No te saques el mate de chabón! ¡Vamos! ¡No te lo sacas! ¡Juego! 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 ¡Fue. Una manera segura. ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Esa! ¿Vamos? ¡Vamos Fernández! ¡Vamos Fernández! ¡Gracias! 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 ¡Habla, pueblo! ¡Habla, pueblo! ¡Vamos, píchamele! ¡Ese pensó inyectarse creyendo que iba a vaciar! ¡Vamos, píche! ¡La reacción ya le pasó! ¡Vamos, píchele! ¡Vamos! ¡Vamos, píchele! ¡No le escondan, no le escondan! ¡Vamos! ¡Vamos! ... ¡Ahí, vamos! ¡Vamos! 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 ...Letra Neve! El único que no se arroja es que está sentado aquí, dejémoslo de goza, el único que no se arroja es que está sentado aquí. ¡Vamos, que lo te dé! ¡Vamos, vamos, piches! ¡Vamos, piches! ¡Vamos, piches! ¡Vamos, piches! ¡Gracias!